Cada día, antes de salir de casa, vemos el pronóstico del tiempo para ver qué traerá el día de hoy. ¿Va a llover o nevar? ¿Estará soleado o nublado? ¿Ventoso o calmado? Con esta información, podemos decidir si ir al trabajo en bicicleta, nuestro carro o en bus, y también tomar la decisión si tomar un paraguas o un abrigo. Para los meteorólogos, es un reto pronosticar la cantidad, el lugar y el tipo de precipitación que sucederá en su área. Especialmente cuando vive uno cerca de las montañas. Los modelos para pronosticar el tiempo son complejos. Hay muchas cosas que tenemos que identificar que afectan si tendremos nieve, lluvia o granizo sobre las montañas. Por ejemplo, tenemos que saber si las condiciones ambientales, como el viento, la humedad o la temperatura, son suficientes para formar nubes sobre las montañas regionales. Ya que se han formado las nubes sobre las montañas, tenemos que saber qué está pasando dentro de la nube. ¿Hay gotitas de agua chocando y creciendo o congelándose en cristales de hielo? Si suficientes gotitas de agua crecen y salen de la nube como precipitación, ¿pues a dónde va a caer y de qué tipo? ¿Se va a derritir o evaporar antes de llegar a su cabeza? Como científica, yo investigo cómo afectará cada parámetro el pronóstico del tiempo y comparo observaciones de eventos que sucedieron con lo que predijo el modelo de computación. Por ejemplo, un pronóstico puede decirnos que el viento será más fuerte cerca de las montañas y va a volar la precipitación más lejos. Pero otro pronóstico puede decirnos que el viento será más tranquilo y que la precipitación caerá más cerca. Si nuestros modelos de computación no están seguros en la velocidad del viento, el pronóstico del tiempo será muy diferente dependiendo en dónde estés. Necesitamos más observaciones sobre las montañas para poder mejorar estos parámetros en los modelos de computación y así poder darles un pronóstico del tiempo más preciso. Entonces, como ven, con más información sobre el tipo de precipitación que ocurre en su área, podemos mejorar los modelos de computación, lo cual puede mejorar los pronósticos del tiempo sobre áreas montañosas. Usted puede ayudar a los meteorólogos proporcionando observaciones de las nubes usando el app de GLOBE y observaciones de precipitación con la red de COCO-RAS. También puede entrenar para participar como un observador de tormentas para el Servicio Meteorológico Nacional. La próxima vez que vean el pronóstico del tiempo en las noticias, pueden decir, Yo ayudé a mejorar el pronóstico del tiempo para mi comunidad.